El Gabinete de Salud mantendrá invariables las medidas contra el coronavirus hasta el próximo 15 de abril, con excepción de los días viernes y sábado santo y domingo de resurrección. El decreto 133-21 sobre el nuevo toque de queda establece que las medidas empiezan a correr a partir del jueves 18 de marzo hasta el próximo 15 de abril. El toque de queda de lunes a viernes será de 9 de la noche a 5 de la mañana en todo el territorio nacional y los fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana. Es importante señalar que se mantiene la gracia de libre circulación de tres horas para que las personas lleguen a sus hogares. Por el periodo de Semana Santa se dispuso una excepción para los días 2, 3 y 4 de abril, o sea viernes santo, sábado santo y por supuesto el domingo de resurrección, donde se establece el toque de queda a nivel nacional desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. También para los feriados días se dispone la gracia de libre circulación de tres horas adicionales, es decir, hasta las 10 de la noche. La medida también prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público. En cuanto al sector turístico, las actividades serán reguladas siguiendo el protocolo sectorial establecido. Te invito a mantener todos los protocolos sanitarios cuidándote tú, cuidando los tuyos, los cuidamos todos. ¡Gracias!